Con esta conferencia y demostración de sonidos comenzó la tradicional Escuela de Verano 2016, esta vez con una temática especial, los sonidos y sus espacios habitables. La versión número 18 de esta tradicional actividad contó con la conferencia inaugural del destacado director musical Paolo Bortolameoli, quien hizo un recorrido y análisis de grandes piezas musicales. Me sentí tremendamente privilegiado de estar acá, un honor, realmente muy linda experiencia de poder dar la charla inaugural de la Escuela de Verano. Y ahora con respecto a que cómo me sentí, bueno, es que para mí hablar de música es lo mío, o sea, me encanta. Finalmente yo lo que pretendo al hacer esto es un poco contagiar mi propio entusiasmo. Pero esto es solo el comienzo, ya que hasta el 22 de enero se estarán realizando variadas actividades, exposiciones, talleres, conversatorios y espectáculos, que incluso serán al aire libre y gratuitos. Ver actividades diariamente en el foro, hay conferencias, hay talleres, hay cursos, y la verdad de todo esto es que yo les hago un llamado y una invitación a la ciudad de Concepción a participar de este encuentro, que realmente es un esfuerzo de la Universidad de Concepción, pero es un esfuerzo con cariño para poder disfrutar gratuitamente de actividades de calidad. Un programa que también estará disponible en www.extensionudec.cl, por lo que el llamado es a informarse sobre las actividades que abren nuevamente un espacio a la cultura y a la que la Casa de Estudios Penquista nuevamente se suma. Una vez más, impresionado de cómo parte nuestra Escuela de Verano, con algo tan distinto, hablar de sonido, confiado en que esta Escuela de Verano una vez más va a ser exitosa por todo lo que ello significa y por toda la variedad que tiene de actividades también durante este mes de enero. Un panorama que comienza con grandes espectáculos, pues este viernes 8 de enero, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y Paolo deleitarán al público penquista con la linda historia de Romeo y Julieta. Vamos a interpretar dos obras maestras realmente del repertorio sinfónico occidental, dos representantes rusos, Sergey Prokofiev en la primera parte con un extracto de la suite de Romeo y Julieta y en la segunda parte la ya clásica y emblemática Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Todos invitados, va a ser un muy bonito concierto. Una invitación abierta a todo público para participar y disfrutar de la música y descubrir el mundo de los sonidos.